...de la comunidad, más información en menos tiempo. De inmediato escuchemos el comentario del Dr. Yamil Félix. Buenos días, buenos días, buenos días a las personas que se conectaron al programa ahora. Buenos días, porque estamos también comenzando a hacer el comentario que acostumbramos a hacer diario para las redes sociales, YouTube. Entonces, hoy queremos nosotros hacer mención sobre algo que comentamos en el programa ahorita. Se está hablando de un incremento de la enfermedad del dengue. Y me dice nuestro hermano Joroco, doctor, ¿qué está pasando con el dengue? Que ayer en dos hospitales internaron 30 pacientes con dicha enfermedad. Entonces nosotros le hacíamos la sugerencia, y le hacemos la sugerencia a nuestro pueblo, a nuestro país y al mundo entero, porque ya con YouTube llega al mundo este comentario. Que es importante que nuestro cuerpo esté adecuado con una buena educación alimenticia y con un buen compromiso, compromiso en el sentido de un balance que debe tener tu cuerpo a nivel de minerales, a nivel de minerales, como es principalmente el calcio, el magnesio y otras sustancias que son interesantes para mantener un equilibrio intercelular. Para que enfermedades como esta, que es una enfermedad viral, transmitida por un mosquito, es interesante que tu cuerpo tenga un equilibrio para que tenga una buena defensa. Y con esa buena defensa, tu cuerpo pueda responder mejor y no llegue el paciente a estado crítico o a un estado de gravedad o a una descompensación, que es lo que pasa en los pacientes que hacen manifestaciones graves de dengue. Cuando tu cuerpo no está de esa forma, con esa polaridad que debe tener el tejido a nivel intersticial, los intercambios no son como deben ser y las enfermedades se pueden complicar. Entonces es interesante, es interesante que si tú todos los años, no importa la edad que tenga, el paciente tiene que ir al médico, hacer una consulta de paciente sano y hacerse una evaluación para que tu cuerpo esté en condiciones óptimas o próximo a condiciones óptimas y si no está en condiciones óptimas, que se busque la forma de toda la deficiencia que pueda tener tu cuerpo, suplementarla para evitar que dichas enfermedades hagan estrago, como lo hacen con estos pacientes que estamos hablando ahora, que en momentos donde se predispone más a tener la enfermedad, porque es un país tropical donde siempre va a surgir brotas interesantes de algunas enfermedades como esta que estamos mencionando ahora, el dengue. Es interesante que tu cuerpo está en la disposición de poderse desenvolver mejor con cualquier enfermedad. Algo que me inquieta, que yo siempre lo he dicho, el dengue y esta influencia que tiene, tiene muchas relaciones, tiene muchos síntomas que son similares a la enfermedad que estamos viviendo hoy en día. Eso es interesante porque hay unas petequias que son parecidas, que se producen, se produce la fiebre y también se produce la decompensación que se produce con el dengue. Entonces hay que ver, no se puede catalogar o etiquetar una enfermedad solamente porque se esté hablando de que tenga la plaqueta bajita solamente. ¿Me entiendes? Porque hay pacientes que puedan tener su plaqueta bajita de forma normal o que coadyuvante a una enfermedad hagan plaqueta bajita, pero si no se confirma que tenga el virus del dengue, porque ya hay pruebas específicas que te dicen tiene dengue. Se hace la prueba de dengue específica y con esa prueba se diagnostica el paciente si es un dengue. ¿Me entiendes? Mientras no se confirme la enfermedad, no podemos nosotros estar hablando de que sí es dengue solamente porque repetimos que el virus y la enfermedad que estamos nosotros viviendo tienen algunas sincronizaciones de síntomas y manifestaciones que son parecidas. Todavía, todos los días, cada vez que yo veo un infarto y el paciente puede que sí que sufra de, que sea hipertenso, que tenga manifestaciones cardiovasculares, pero generalmente se está muriendo más gente de lo normal. y hay que ponerle asunto también mañana, vamos a tener la razón. Por eso tú dices, no es que somos predictólogos, no somos predictólogos, lo que somos es observadores y sabemos mirar, sabemos mirar las cosas que pueden pasar y las cosas que deben pasar. Tú viste lo que está pasando ahora mismo con el programa de educación. Ya los mismos profesores que no son salubristas, que no son técnicos de la materia de salud, están tomando conductas similares a las que yo hablé hace casi dos años, cuando se hablaba de la escuela. O sea, se quiere dar clases por grupo, pero la institución debió preparar el camino para que se pueda dar las clases, semipresencial, con condiciones que yo siempre he dicho que se puede mejorar la situación. Y en momentos de crisis como estos, que se está hablando de brotes de dengue, de rebrotes, de posibles rebrotes de la enfermedad, ahí se aparecieron dos casos de la enfermedad en una escuela. Imagínate tú, dos estudiantes con la enfermedad y mucha gente sin vacunar ahí en esa escuela. Y la forma de cómo se propagan principalmente las nuevas variantes que estamos teniendo aquí en el país, que las tenemos desde mayo, no fue en julio, en julio aparecieron casos que se tomaron muestras en esa fecha. Pero desde que comenzaron a cambiar la forma de cómo están muriendo nuestras gentes, que solamente se entristecen, y al otro día, tres o cuatro días, se quedó ahí en la cama. No hizo un infarto, pero son parte de los eventos que produce la enfermedad. Entonces, tú tienes que saber lo que está pasando y poner la cara donde tienes que ponerla. Yo siempre he dicho que mañana es que nosotros vamos a aprender lo que pasó con nosotros con la enfermedad y cómo la manejamos y qué oportunidad tuvimos de hacer otras cosas que no se están haciendo. Es cuanto, señores, vamos mañana, si Dios lo permite, a hacer otros comentarios interesantes de salud. Pero es interesante que todo el mundo, los niños lo lleven a su pediatra regularmente aunque no tenga manifestaciones. Los adolescentes también lo lleven a su pediatra. Y los adultos vayan a su médico de familia y que le hagan su control. Y el que el médico de familia entienda que requiere que requiere una especialidad específica, que los refiera a esa especialidad específica para que el paciente siempre se estudie sin ir con malestares y con signos o síntomas característicos de alguna especialidad. Porque cuando ya viene a pasar eso, ya hay deficiencias y ya pueden haber complicaciones. Es cuanto, señores. Bien. El Papa Francisco elegirá al nuevo rector de la Pontificia Universidad Madre y Maestra de Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué eso es de la iglesia? ¿Cómo que por qué? No, yo me refiero a que las autoridades de aquí... Oye, Pontificia. Sí, yo no estoy negando su propiedad. Pero usted está preguntando que por qué. Pero ¿por qué? Porque aquí siempre ha habido autoridades que resuelven la situación. Y también... Eso es una cosa. ¿Por qué me pregunto? Porque están acabando con el... No el cardenal, el obispo del arquidiocese de Santo Domingo. Los ataques duran... Esperaron mucho tiempo para salir. No, no. Lo que pasa es que dicen que la iglesia no tiene liderazgo. La iglesia católica dominicana no tiene liderazgo porque Osoria no ha podido despertar ese liderazgo. Lo tiene dentro de una otra. Ocupado más en el asunto del aborto que otra cosa. Pero esto no tiene relación. Siempre el rector lo elige el Papa. Tres ternas con los nombres de los candidatos. Su actual rector, Alfredo de la Cruz Valdera, fue nombrado obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Lo votaron. Sí. Salió caliente. Lo votaron. Lo votaron, Juanchi. Lo votaron. Entonces, será elegido el nuevo rector por el Papa Francisco en los próximos días. El actual rector de esa institución académica, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, designado recientemente como obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, pues dará a conocer el nombre. Explicó que ya fueron seleccionadas las ternas con los académicos sugeridos para dirigir la universidad. Como es normal, no reveló los nombres de los candidatos. Hay un asunto ahí. Usted sabe que Agripino duró mucho tiempo y Agripino es uno de los hombres más ricos de este país. ¿Qué habrá pasado con él desde ahora? Estás exagerando, Juanchi. ¿Que Agripino no tiene dinero? Oye, yo he dicho que no tiene dinero. Tú has dicho que es uno de los hombres más ricos de este país. Uno de los hombres más ricos. Y eso no es verdad. ¿Que no? No. Ah, tú conoces su capital. Cuando tú vienes, Juanchi, conoces su capital, pero... Por ahí están las empresas que le accionistas. Ah, carajo. No, pues tú puedes accionistas con 0.000... Con una acción. ¿Cero puntos? ¿O con nada? ¿Cero puntos? Tú puedes accionistas del Banco Central. Dame ese cero puntos. Del Banco Popular. Yo tengo acciones en el Banco Popular. Hay que ver que tú tienes. Una de las razones por la cual las clases a distancia, pues, van a ser la última opción que tome, pues, el Ministerio de Educación. Bueno, ya se van a escoger las escuelas, las compresas que van a imprimir los libros. ¿Por qué ahora? Si tuvimos vacaciones. Porque los planes eran continuar con las clases semipresenciales. Pero recuerden que hay intereses muy fuertes en la República Dominicana. Y esa es una de las debilidades que tiene nuestro sistema de gobierno. Que hay gente que tiene intereses. Y cuando se atenta contra esos intereses, ellos mismos le ponen un freno. Y los políticos, no les queda más remedio que acatar. Hacer lo que yo diga. Por cierto, creo que hoy viene Macarrulla para San Pedro. Viene a anunciar algunas cosas. Oh. Sí. El flamante ministro. Ok. Él vivió un tiempo aquí. No sé si era de aquí. Aquí fue que yo lo veía. No te puedo decir que lo conocí porque nunca le he dado ni siquiera la mano ni lo he saludado. Pero sí lo veía como un alto ejecutivo de CEP. Vamos a ver qué nos trae a San Pedro. Y de Fuente de Oro en aquel dos tiempos. Ajá. Él fue fundador de la compañía. Esa era la época en que yo estaba en la bahía. Ok. Esos fueron los años 82. Sí. 83, 82. Así es. Una vez yo pasé por el banco y él llegó, paralizó todo el mundo. Paró la gerente, la subgerente. Llegó por el señor Macarrulla. Por eso fue que me llamó la atención de él. Pero imagínate, uno ignorante de lo que estaba pasando. Así mismo es. Es interesante como la gente se proyecta y como la gente se hace el camino y busca la forma de hacer horizontes diferentes. Lo interesante es que esos horizontes se hagan de forma honorable y tu nombre nunca quede... Manchado, manchado, manchado. Por el bien de usted y su familia. CEMEC nos hace la aclaración, un oyente del programa, en el sentido de que Macarrulla no fue ejecutivo de CEMEC. No, sino de Cemento Nacional. Es lo mismo. O sea, pero está bien, pero era la compañía... Era propiedad de otras personas, norteamericanas era, en esa época. Tenía acciones norteamericanas. Y Macarrulla entra cuando el capital petromacorizano compra a CEMEC. Ah. Que luego es vendida... A los mexicanos. A los mexicanos. Eso es. No, y esa era una compañía que todo el mundo quería pertenecer a él. Le daban muchísimas facilidades a los obreros. Así es. Yo siempre he dicho que cuando hacen cambios, tú ves antes cómo era Codetet y ahora cómo es Bryson. Antes tú llegabas a esa oficina y para tú hacer un negocio con ellos, que tú ibas como cliente a hacer un negocio, te sentabas en una silla. Ahora tienes que estar parado ahí como un indio en la selva. Y mucho tiempo. Y hacer una fila ahí a esperar que... Y si tú no estás en condiciones de que tú tengas enfermedades, que tú no puedes estar de pie. Ahí no hay una silla para usted sentarse. Eso si usted quiere negociar. Peor aún es cuando usted quiere aclarar un lío de lo que ellos te hacen. Usted incómodo, impotente ante una empresa como esa para usted ir a reclamar y lo dejan ahí y el representante no le resuelve el problema porque tiene que salirle con disparate. Entonces yo lo que digo es, ¿de qué sirve que yo tenga una persona dos horas, hora y media, tres horas, que va a resolver una situación a una compañía? Puede ser un negocio, puede ser cualquier problema que tenga con el servicio que está recibiendo. Y tengo usted que pasar dos o tres horas parado ahí. ¿De qué manera? Entonces, esos beneficios, esos beneficios que antes también era el que trabajaba en una... Ah, él también tenía beneficios. Usted como empleado o como obrero, usted gozaba de muchísimo prioridad. Ahí te pagaban colegio, te pagaban la casa, te cambiaban el carro cada cuatro años. ¿Me entiendes? Con los beneficios que dejaba la compañía. ¿Usted recuerda el señor Alberti? Entonces, cuando la cogen, cuando cogen los indios, como mexicanos, venezolanos, no hay crítica en contra ecuatorianos. Ellos dejan de darle, no solamente esas prestaciones, sino también las atenciones a las personas como deben ser. ¿Tienen criterio? Porque usted tiene... A eso me refiero. Usted tiene que tener... Cuando usted recibe a alguien para un negocio o para que pertenezca a su empresa, usted lo recibe en una silla con una persona de negocio encargado que le va a decir qué tipo de plan usted quiere, qué es lo que más le favorece. Pero se paraba ahí en una fila, hay una joven diciéndote, mira, está esto, está esto, está esto y está esto. Tú coge lo que tú quieras. Ya. Señores, qué buena. Y se encuentra la empleada en un buen estado de ánimo. Qué buena la información, la decisión del presidente Luis Abinader de, pues, ordenar al Consejo Nacional de Población y Familia el censo para el próximo año 2022. Señores, hace muchos años que aquí no se hace el censo de población. Sin censo no hay progreso. Y tenemos 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones. Y los extranjeros, lo más importante es ensalar a los extranjeros para ver cuántos extranjeros tenemos, principalmente los de aquel lado. Este tipo no deja su racismo en ningún comentario. Sigue ahí que gente como tú se va a joder de este país. El presidente Luis Abinader declaró de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión del décimo censo nacional de población y vivienda, cuyo propósito es la actualización de los datos de la población dominicana y que sirva de base para la creación de políticas públicas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los dominicanos. Bienvenida esa decisión. Bueno, mira, y digo, tuvieron que sacar a una persona por atrás allá en los Estados Unidos, lo que estaba haciendo. Un amigo de Oroco. Un amigo de Oroco. Yo oí así. Tú oí así. Bueno, mira, lo que se está... No, les voy a decir que estos son racistas. Lo que se está hablando, lo que se está hablando es que ya hay personas, o sea, la gente comienza a violar, a violar las leyes, porque en realidad nuestro país tiene leyes que se deben regir. No se puede comenzar a hacer promoción de campaña. Y ya hemos visto cuatro candidatos que han comenzado a hacer campañas abiertas y están hasta afuera del país haciendo campañas donde ya se declara Margarita como precandidata. Leónel Fernández haciendo sus políticas abiertas ya. Eso es un cáncer. Brito haciendo sus políticas abiertas. Entonces... Y los otros preparándose. Una turba preparándose. Entonces yo lo que vengo y digo, señores, el mercado, parece un mercado, pero un mercado que ni depurga. La política dominicana. Eso es falta de pantalones de la Junta Central Electoral. Falta de pantalones. Porque la ley es bien clara cuando usted tiene que comenzar los procesos electorales. Usted no puede estar reuniéndose a donde sea. Y haciendo proclamaciones públicas. Entonces, es la Junta que tiene que ponerse los pantalones. Si comienza a fallar ahí, ¿no va a tener pantalones para declarar a algún ganador? Miren, me informa Damián Tejeda que el último censo se hizo en la República Dominicana hace ocho años. Pero yo tengo algo importante que destacar. Ese censo, los resultados se obtenían, se obtuvieron de ese censo. Pues, faltando unos meses para el proceso electoral. Y el gobierno, hasta el día de hoy, no ha dado oficialmente los resultados de ese censo. Que están ahí. Pero ese censo, yo te voy a decir algo. Yo ese censo no lo creo. Por la sencilla razón de que a mi casa nunca fueron. No, es que fue un censo preparado para una acción política. Y no fue completo. No fue un censo completo. Entonces, si no es un censo completo, no es un censo, no es una información. Esos cuatro que se prendieron. Como en todo lo que se movió DM, había un plan siniestro con los recursos del pueblo dominicano. Por allá eran dos mil millones de las elecciones pasadas. Y nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere tocar el honorable Manuel Narizón. El hombre más serio que había en la vida. Y Saladín y su gente. Y no le ha respondido al pueblo dominicano. ¿En qué se gastaron ese dinero? Pero ¿cómo le van a responder si de honorabilidad no tienen nada? Entonces, ¿qué acaba con esa vaina? Eso es un nombre que le aplican a un grupo de personas que le conviene a un mandatario designar y lo designan y le ponen toda esa corona. Que defiende sus intereses. Y se rigen por los mandatos que le ordenan. Mire, agente de la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron a dos dominicanos. Se incautaron 250 kilogramos de cocaína en una operación llevada a cabo al sur de Puerto Rico. Esta información la ofreció el Departamento de Comunicación de la Agencia Federal de los Estados Unidos. Detalla que la operación se llevó a cabo el pasado sábado cuando una embarcación de la Guardia Costera interceptó una lancha con un cargamento de contrabando de aproximadamente a 145 millas náuticas de República Dominicana y al sur de Puerto Rico. Los contrabandistas detenidos son ciudadanos de la República Dominicana quienes fueron acusados de posesión e intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación en la jurisdicción de los Estados Unidos. La cocaína incautada tendría un valor estimado de aproximadamente 7.5 millones de dólares. Yo no entiendo, señores, dominicanos... Yo creo que es uno de los trampolines más grandes que existe para llevar eso. Yo creo que los gringos van a tener que venir a vacacionar para acá, para ellos hacer sus pases desde el lado. Porque, por ejemplo, montar una operación de esa naturaleza, donde hay montado una operación del falcón... Eso no es para nadie. Yo pienso que los gringos van a venir a vacacionar aquí cada 15 días, tú sabes. Abaste sus pases. En los hoteles van a dar servicio. Oye, ¿cómo sí? No, no, uno se ríe y cosas, por eso es muy preocupante. Lo que, mire, la cantidad de drogas, diversas drogas que se han incautado en los últimos años en la República Dominicana, a mí me da la impresión de que los principales agentes de la distribución de esa droga ilegal están, pues, penetrados por organismos de la DEA y por organismos principalmente de la DEA, porque no se puede confiar en los organismos dominicanos. Usted lo ve, el sometimiento hecho a la gente de Falcón. Usted dice, ¿en tal fecha usted introdujo X cargamento por tal sitio y todas esas cosas? ¿Cómo es con gente que tienen infiltrado? Ahí están. Las llamadas que grabaron, las llamadas que están diciendo, son llamadas relativamente viejas. O sea, ellos saben, y saben la cantidad de aproximadamente lo que han llevado. Lo que te dijo Joroco, todo el mundo lo sabe. Para poder hacer algo aquí con eso, tiene que ser que intervengan los Estados Unidos para que las cosas se puedan llevar, porque mientras se puedan hacer negocitos, se van a hacer negocitos. Y da pena eso, que nosotros tengamos que acudir a un organismo internacional, sea francés, norteamericano, lo que sea. Eso que está pasando con eso, debe pasar también con los préstamos que se cogen acá. También. Yo pienso que el dinero debe ser supervisado por instituciones que... ¿Que superficen? Que superficen, extranjeras, que tengan que ver con eso, para que vean que el propósito, el propósito y el destino que llega de ese dinero, sea compensado para cómo me van a pagar. Los engañan. Los préstamos, los préstamos internacionales, la gran mayoría, tiene supervisión del país que los presta. E incluso hay préstamos que... Por ejemplo, los préstamos hechos al Brasil a través de Odebrecht. Usted tenía que comprar materiales brasileños, tener un personal brasileño y verificarlo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron engañarlo? Pregúntale a Danilo. Estamos hablando que si tú pones una persona a trabajar contigo, o tú coges un préstamo en un banco, tú sabes dónde tú le vas a pagar y cómo tú le vas a pagar. No es que tú tengas que crear y fiscalizar y tú seguir apretando un pueblo para tú buscar la forma de tu compensación de dinero. Esa situación que usted dice, ¿qué pasó con Odebrecht? ¿Odebrecht era que tenía que supervisar eso? ¿Cómo terminó Odebrecht? Pero que Odebrecht no era... Yo me refiero a los... Odebrecht era una parte de los préstamos. Precisamente, era una parte de los préstamos y era quien tenía que supervisar el gasto de ese préstamo. Yo me refiero a las instituciones como los bancos internacionales que sirven para ahogarnos nosotros en préstamos.